Esperanza Guadalupe Lloria Barca inició su vida política en las elecciones seccionales del 2000, en la que ganó la alcaldía de Francisco Dorellana por el movimiento Pachacútic. Posteriormente, en 2004, fue elegida prefecta Dorellana por la alianza entre el movimiento Pachacútic, Democracia Popular y el Partido Social Cristiano. Como prefecta Dorellana, tras organizar una huelga en la población de Dayuma en contra de políticas ambientales del gobierno del entonces presidente Rafael Correa, fue acusada de terrorismo y capturada. Permaneció en prisión durante un año, pese a ser declarada inocente de los cargos presentados tras una nueva acusación de supuesto peculado impulsada también por el correísmo. Finalmente, fue declarada inocente de esos cargos. En 2009, recuperó el cargo de prefecta bajo el auspicio de Pachacútic y en 2014 fue reelegida el cargo, con un amplio margen en la votación. Este año fue elegida asambleísta nacional en representación de la provincia de Dorellana por el movimiento Pachacútic y este sábado 15 de mayo, con 71 votos a favor, incluyendo los del Partido Oficialista Creo, fue elegida como presidenta de la Asamblea Nacional en el periodo 2021-2023. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas.